¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo en Final Fantasy, continuamos la aventura, estamos aquí con toda la tropa y mamá Edei y nos vamos a adentrar aquí a ver si encontramos la ciudad de Star. ¡Cham, cham! ¡Cham, cham! La encontraremos. ¡Hostia, pedazo de bicharrago, ¿no? Esto tiene mala pinta, ¿eh? Parece un cementerio como de elefante de eso. ¡Eh! ¿Eso qué? ¡Eh! 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 ¡Hala, que te den! ¡Me sale un bicho! ¿Qué bicho es la? ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Hostia, unas manos! Unas manos y una momia. ¡Maldición! ¡Hostia, hostia! ¡Cuidado! ¡Chacho! ¡Venga, te ha dado duro, eh! ¡Ocho segundos! ¿Para qué? ¿Para morir? ¡No me jodas! ¡Seísmo! ¡Tócate los cojones por debajo del culo! ¡Ya tengo que conseguir la magia de Seísmo Tornado! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Venga, que se nos echa el tiempo encima y se muere nuestro amigo Zen. ¡Venga! ¡Rapidito! ¡Fuera! ¡Vale! ¡Anillo de vida! ¡Ojo! ¡Contiene vida, eh! ¡Ojito que contiene vida el anillo de vida! ¡Y eso cómo lo consigo! ¡Da igual! ¡Mira! ¡Tiramos para adelante! ¡Tira para adelante que me vaya, ¿no? ¡Y el pa! ¡Mira! ¡Vamos a guardar! ¡Ya que estamos, guardamos! ¡Mira! ¡Flautilla aquí de Amelie, eh! ¡Ojo! ¡Hola! ¡Flautilla ahí del metro! ¡Eeeh! ¡Excuse me! ¡Hostia! ¡Esa musiquilla me sognaba a mí de Final Fantasy VII! ¡Es uno de los guiños que hacen! ¡Esto es un bicho malo! ¡Esa es magia! ¡Vamos a quitarle el fulgor! ¡Vamos a quitarle el fulgor! ¡Va! El que ya te va a acabar va a ser Cell Lo tengo más claro que el agua No sé por qué se ha puesto las pilas a extraer El cabrón ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Se ha puesto en plan... ¡Soy malote! ¿Te podrías cortar la uña o no, chiquillo? ¡Ocho! ¡Que se ha sacado Selfie! ¡Ojo, eh! ¡Cuidado, eh! ¿Meteo ha hecho? ¡O me lo ha parecido a mí! ¡Ah no, Mutis! ¡Ostras! Fallo de extracción Tú, sácate esto Y tú... ¡Hostia, tú! ¿Qué coño habrá tirado el tonto polla? Otra vez A ver, extraer Selfie Fulgor guardar Atacar Extraer Enar, aplicar, hacer Subo algo en su posición inicial Venga, me deja ya Acuramos el Squall Extraer Fulgor a Selfie Selfie, Selfie Ahí va, ahí está Eh, sí Guardamos Y venga, guarda todo el rato ya Que ya lo acabamos, tío A ver si lo acabamos ya Fodio Esto va bien que Squall esté En esos Lares de vida Ya que así va a estar bien Para hacerle un Samurai En cuanto En cuanto se pueda En cuanto tenga la vía libre Bueno, se ha puesto otra vez harto Aquí está preparado Para un ataque Antimagia Me la trae floja Que lo haga Vale Pues Esna Aplicar Ah, no puedo hacer A escura Aplicar A Selfie Mutis Me cago en la madre Que te parió Extraer Tú, tú sigues trayendo Fulgor Hierba de eco No tengo, ¿no? No Atacar Acer ¡No, mierda! ¿La ha liado parda? No Lo siguiente Lo siguiente Venga Toco la de Feni Joder 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 A mí en el Kung Fu Lo malo que tiene Es que te Te hace echar Cosas de los De inventario Si no Madre mía Esna Aplicar a nadie Tío Aplicar a nadie Joder Tío Joder El mierda Este Ah, venga Ya está Este, ¿no? A Selfie Todo por extraer A la mierda Este El fulgor De los cojones Vale Le curaré Una jarta Listo Vamos a ver Si acabamos Ya, anda Venga Ya estamos Todo a por el pan Una magia menos Que tenemos que sacar Hostia Es verdad que no Tenía que hacerle esto A ver si Si Lo mato No Aplicar A Abaddon Extraer Abaddon Esna Aplicar A cual Piedra Santos Tócate los cojones Con la mía De las piedras Santos Tío Las estoy Malgastando Dontamente Con la mía Del confu Tío A mi no le va A quitar Nada Esna Va Extraer Abaddon Esna Aplicar A Selfie Extraer Abaddon Cura Aplicar A Abaddon No No he acordado Tío Ya que mal Que mala estrategia Estoy haciendo Para este monstruo Tío 4.000 Aplicar Aplicar A Abaddon Extraer A Eh Aplicar A Abaddon Extraer A Aplicar A Ah Mierda Bueno Ya le he quitado 10.000 12.000 Eh Unos 14.000 Y se ha muerto ¿No? Ala Revienta Un rato Anda Asqueroso Por culo Ha dado Tenía más grande Que hemos hecho De combate Tío Jo Que malo Que malo Ha sido Que malo 10 peras Fulgor Todos Te los cojones A la media 10 peras Fulgor Tiene cojones Bueno 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 Todos 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 Aquí han sido Todos Estos ya están Casi acabados 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 Hermanos Premio A bit Ala A cascarla Tú Sacrificio Venga Tú Que tienes más aquí Que haces con eso Anda Ponte con esto Tú Que tienes Especial Más 20 Anda Eh A saber Que era Permite Utilizar Comentos Bien Me da Una gran Información Oye Cerbero Fuerza La Especial Especial Mejor Y que más Alejandro Alejandro Ha hecho más Ah Tío Vamos a ponerle Este Bueno Si Vamos a ponerle Este Y luego ya Ya vamos a hacer Clash En más Este Y a Tomberi A ver como Llevamos Tomberi Más Cachilamás Tío Me cachilamás Me cachilamás De no darme cuenta Colega 40 que perdió Tontamente Bueno Tontamente no Porque se la llevó Para otro lado ¿Sabes? Pero Habrían ido De maravilla Que se la hubieran llevado Ahí Porque la hubiéramos Acabado Antes Eh Eh ¿Qué era eso? Harry Eh 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 ¿Qué pasa? Se ve algo Eh Un agujero Parece que se puede subir De prisa Oh No te habías dado cuenta ¿No? Esa escalera Esta musiquilla Me suena a mí Final Fantasy VII De cuando entra A los suburbios ¿No? O soy yo Me lo estoy imaginando ahora Yo creo que sí Bueno dibujete Pues tenemos Del paisaje ahora ¿Ahora qué, eh? ¿A dónde vamos? Ojo ¿Qué pasa ahora, eh? No entiendo nada De nada Yo tampoco Sé muy bien Lo que está haciendo Lo que está haciendo Ahí va Perdona No hay garantía De que lleguemos a estar Pero a pesar de todo Estamos yendo No podemos dar marcha atrás Bueno, pues nada Tengo que esperar A que lleguemos A un punto O algo Eh, eh Corre, no Corre Corre, no Cosa que se cae Parece que no No se mueve No se mueve No, no Ah, mira ¿El cual? ¿Qué hacemos? Dime Después de todo Lo que hemos pasado Ya no me sorprende nada Nada lo he añadido yo Creo que todos sabemos Lo que debemos hacer Ostras Ahí va Ahí no está Bastard, eh Vos toman En toda la boca Anda Qué espectáculo, tío Guau Me he quedado Con la boca abierta Me decías que no te iba a sorprender Nada Niiiit Pipipip Coga Hostia, qué guapo, tío Llevan un poco de velocidad Para no llevar El cinturón de seguridad ¿Verdad? Ay Crack Venga Venga, ya estamos libres Ya somos libres Bueno, los que tienen aquí Sin duda Ya sabrán Que hemos entrado Puede que no consigue enemigos Estad atentos Ah, ah, ah No, no No puede ser Que sucede justo Ahora Ah, ah Al otro mundo Vamos a darle Este Y este No, era al revés Él era guard, tío A ver A ver el flaco Y al grandote Iréis a trabajar Al lunatic Pandora Y tú Ayudarás aquí Y los demás Seguid trabajando Hola, qué tal Qué hambre Eh, tú Aquí no se habla Mira que desflojo Apenas te di Ya te estás quejando Cuando yo era joven Trabajaba de sol a sol Sin dormir Qué malote Pedido conversar Hay que distraerse Joder, me ha hecho un beso ¿Cómo estarán Quiero ¿Cuántas veces tengo que decirte Que aquí no se habla? Ahora que lo recuerdo Ya es hora de comer Tú seguirás trabajando Como castigo Por hablar de más Y tú, peludo Oye, ven a ayudarme Yo solo no puedo Con el grandote Cuidado con lo que hacéis Ninguna tontería Que mi ausencia Que la cámara de vigilancia No os pierde vista Oye, está bien Se te ve un poco débil ¿Cuánto hace que no comes? ¿No tendrás fiebre? ¿No tienes miedo a la altura? Pam, pam ¿Tienes hambre? Ja, ja Y otra dice Parece que el idioma De este tío Pam, pam Quiere decir gracias Es el primero Que se ha preocupado por él A estos pobres bichos Le dan la mitad de comida Y la mitad de horas De sueño Y encima les Endilgan Trabajos Trabajos Más duros Que a nosotros Por eso se arregla Vamos a buscar comida Alguna va a buscar comida Y no sabe Dónde está ¡Eh! ¿Qué caes? Parece que no Odin ha empezado Otro de sus experimentos En el laboratorio de arriba ¿Qué quiere? ¿Que te hace falta Una herramienta? Te la alcanzo Espera Creo que está por aquí ¿Eh tú? Sí tú, eh sí El de cerca del asesor Vete a mi guardia Al laboratorio de arriba Dile que es una emergencia Sí señor Asesor del señor ¿Emergencia? Apuesto a que ellos Dos están haciendo De la suya ¿Qué esperas? Ya voy, ya voy Vamos para arriba Laguna ¿Eh? Me he olvidado Toma Pero que laguna ¿Qué coño hace? Lo siento Lo siento tanto Soy un infeliz Una ¿Qué quieres? ¿No has visto Su fantasma Por más que traten Los numbas Cuando les encargan Tareas peligrosas Se ponen en cuerda A salvavidas Ey, me lo hubiera dicho Antes Tú sí que eres Un gran tipo No sé mucho tipo Así últimamente Serías un líder Perfecto para llevar A cabo nuestro plan ¿Qué plan? Te lo explicaré Tare se encuentra Un dominado por Adel Quien Quien en su Despostismo Despostismo Se ha ganado El rechazo del pueblo Aún estamos Desorganizados Pero planeamos Unir nuestras fuerzas Y derribarla algún día No hay nadie más poderoso En el país Y yo Y no es Una persona común Y corriente Nos enfrentamos Con una bruja Si no planteamos bien Las cosas Nos ladran el tiro Por la culata Por eso ahora Soportamos Y esperamos La mayoría De los opositores Del régimen de Adel Poseemos Alguna especialidad técnica De modo que Estudiamos Cómo derrotarla Cómo derrotarla No es el problema Pero para Poner en práctica El plan Hace falta Un hombre de acción Necesitamos a alguien Como tú Un hombre sincero Y fiel A su conciencia Que todavía no ha sido ¿Qué estáis tramando? Ya veréis Basta ya Ya empieza la musiquita Toma ahí En el pico de Minecraft A ver, tío, míralo Vamos, la una Dale fuerte ¡Ah! Te ha picado la cabeza Muerto ¡Hala! Cascarla ¿Y llevas una pistola y no has tenido cojones a pegarle de tiro ya antes? Tienes cojones Pero gordos, ¿eh? ¡Hostia! ¿Quiénes más? ¡Quietos! Otra vez demasiado tarde para no arrepentirse Toma Arriba y escapar pronto Venga, bomba Corre Me quiero igual Ha llegado justo a tiempo Vamos por dos bandas Más bien diría yo que hemos llegado en el peor momento Silencio, avanzar y deteneros ¿Por qué dices eso, Kiros? Mejor dos personas que una Y mejor cuatro que dos ¿Dónde ves cuatro personas? ¿No será que estás viendo visiones y te imaginas a cuatro aliados? Sí, la veo, la veo Ah, mira, querida L Te echaba de menos Ahora, ahora Estás descuidado Y cuando los hayamos derivado a escapar ¿Alguna? Avisar al equipo Sí Tengo mi duda No tienen nada enlazado, tío Aquí lleva a Quetzal Lleva a Hermano Lleva a Leviathan Y lleva a Eolo De fuerza Cavidad Extraer GF Objeto Enlace Y guardo mismo GF Shiva Shirena Rubí Alejandro Y Olo Es el verde Venga, aquí más De fuerza también Venga Todos ahí a una ¿Listos? Muy bien ¡Ataque él! Ostras, no me he puesto traer ni nada Me parece que igual Bueno Toma Arponazo Toma, la ha pegado Hola, hijo de puta Lo que me ha quitado Lo que me ha quitado Ha sido poco ¿Sabes? 800, 500 y 500 Ah, puta Ah, correr Se ha dicho No está la guardia Es nuestra oportunidad Chau, 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 chau Si, nada Quedalo ahí Mira el lumbar Hola, me estaba esperando Pan, pan Vete, yo te cuido No te vayas a otro de nuevo, eh Vete cuidado Yo te cuido, dice Porra, se me olvidaba Pero prometido Que lo invitaría a comer Y a dormir Una siesta en casa Lo bueno e importante Es que está en libertad ¿Eh? No te la armes Es miembro de nuestro grupo De posiciones De Como es asistente De Odín Nos informa de saber Lo que ocurre en el centro No, miembro Bienvenidos Bienvenidos Buen jaleo que habéis armado Allá abajo Y en el momento justo No creo que valga la pena Quedarse en el centro Por qué Por Odín O que Adel Ha decidido cortar El presupuesto No es Odín Otra de sus locuras Ha pedido el interés Por el Lunati Pandora Y en cambio Ha encontrado Un nuevo juguete Ahora solo Le interesa Una niña pequeña Una tal Leono ¿El león? ¿La conocéis? Que si la conocemos Hemos venido en su busca ¿Dónde está, eh? Dímelo ¿Dónde está el león? Sin duda El profesor Sabe dónde está Ajá El profesor Irá a verlo A vosotros Ya os ha dado Suficientes problemas Escapad mientras podáis Estamos en deuda contigo Si buscáis a esa pequeña Necesitáis ayuda No podréis enfrentaros A los tres Solo a estar Mejor dicho A Adel Dejad que os ayude No con los puños Pero sí Con nuestros conocimientos Y información No es una mala oferta Sabemos demasiado poco de estar Sería una muy triste Que nos volviéramos a capturar En plena vacalle Como la otra vez Sin duda Warpins igual que yo Eh Si, vale Venga No deberá entonces Pero con una condición Nosotros también colaboraremos Con el movimiento Contra Mabel Mabel? Abel Abel Habla con un poco más de cuidado ¿Quieres? Me da vergüenza Mira a Warpins Tiene la cara que decir lo mismo ¿No sientes su mirada alguna? Sí Sí, sí La siento Siempre, siempre Pero qué importa Cómo se llame una persona Lo importante es que el corazón Los sentimientos Eso vale mucho más Que las palabras Tienes razón Cuesta seguirte el tren Pero me gustas Quiero que seas nuestro líder Sé que es un Es un pedido difícil No hay problema amigo Pero primero debemos encontrar a Elon Voy a ver a Odin Espérame aquí Lo he hecho nuevo Que he dicho Este de constante Sin Pero si a la hora Que me he salido Todo más o menos bien ¿Para qué preocuparme? Bueno, lo vamos a dejar aquí Y ya veremos El resultado de De que nos cuenta Odin Y de dónde está Elon En esta época Así que chicos y chicas Nos vemos en el siguiente episodio Espero que os haya gustado Y hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!